¿Ya te enteraste que I am Fer, o sea Fernanda Villalobos, por fin habló de todo lo que le hizo Max Valenzuela? Y es que por si no estabas al tanto, hace poquito empezaron y empezamos a shippearla nuevamente con su ex. Ya que publicó una foto de Max en sus historias con el caption, un fan, y pensamos que ya se habían reconciliado. Sin embargo, todos quedamos como payasos, pues luego de eso Fer hizo un live para aclarar que ella nunca regresaría con Max. Acá te voy a dejar algunos fragmentos de ese live para que escuches todo lo que dijo. Y para que sepas que quedaron en muy malos términos. Yo nunca me he juntado con mi ex. Nunca he estado en el mismo lugar que él desde que llegué a Miami. Así que yo no voy a volver con nadie, jamás, en mi vida, porque no terminamos en buenos términos para los que dicen él te estaba apoyando con tu canción, que no sé qué. No, no me está apoyando, él se está burlando, yo y él no terminamos bien, jamás. O sea, si supieran cómo terminaron las cosas, terminaron súper mal, así que no.